Hola, amigas y amigos, muy buenos días. Estamos nuevamente volviendo a su pantalla móvil. Hoy, miércoles veinte de julio, son las nueve de la mañana aquí en Centroamérica, y este es su nuevo programa, La Hora Constituyente, que semana a semana vamos transmitiendo, vamos generando contenidos para su pantalla móvil, pero también para todos los espacios donde usted genere opinión, genere comentarios sobre los alcances, sobre el significado, sobre la naturaleza, si acaso las naturalezas de los procesos constituyentes. Aquí, donde, aquí es donde, en esta ventana es donde intentamos abonar elementos, ya sean de argumentos, o ya sean insumos, para construir argumentos sobre los procesos constituyentes en lo que llamamos el continente de Adyayala, o también conocido como continente de América. Los países en los que, en los que circunstancialmente estamos subdivididos y vivimos producto de la colonia, digamos, este, republicana y producto de la colonia anterior, en estos años se está recordándose los 200 años, y precisamente en años de vicente, en estados, en repúblicas bicentenarias, también van emergiendo propuestas, procesos de repensar, rediseñar estos nuevos estados, si acaso, nuevas organizaciones políticas, jurídicas, en estos territorios. Hay una particularidad, este, en estos últimos procesos constituyentes, en lo que llamamos, eh, en, en la relación a los anteriores procesos constituyentes que estos países vivieron, que por cierto, la mayoría han vivido por encima de diez procesos constituyentes, con algunas excepciones, por ejemplo, Uruguay, que no ha vivido procesos constituyentes últimamente, eso tiene una explicación, que la mayoría de ellos estaba pensado siempre en el marco de el estado-nación, la modernidad, etcétera. Estos nuevos procesos constituyentes, como es el caso de Chile, por mencionar, digamos, lo más reciente, caso Bolivia, caso Ecuador, incluso caso Venezuela, aunque ahora vamos a hablar, han intentado trascender el marco de la modernidad de los estados-naciones, y en ese sentido, se han planteado nuevos horizontes, nuevos derroteros, que incluso estaban fuera de las categorías conceptuales de la ciencia política, como ese, por ejemplo, el caso del estado plurinacional, el concepto del buen vivir como el horizonte, la centralidad del sistema tierra, por ejemplo, como sujeto de derechos, más allá del antropocentrismo, etcétera. Y seguramente los procesos que vienen seguirán abonando a los, a este quehacer constituyente en el continente y en el mundo, con nuevos elementos. Para hoy, hemos anunciado, como ve usted en su pantalla, proceso constituyente de Venezuela. Va a estar con nosotros, Juan Carlos, que la anterior jornada estuvo unos minutos en esta pantalla, también compartiendo con otros colegas, hablándonos sobre el contexto, por qué surgió ese proceso constituyente de 1999, que por cierto, no solamente en el mundo, en los países andinos, en el mundo de Sudamérica, que llaman, o a Viejala del Sur, sino también para todo el continente, ha sido el inicio de esta, este atrevimiento de pensar el mundo político desde otra óptica. Y vamos a ver también hasta dónde se llegó en ello, tanto en su institucionalización como también en la concreción de la vida cotidiana de las y los que habitan en esos territorios que se denominan Venezuela o venezolanos. Muy bien, Juan Carlos, ya estamos contigo y yo te dejo el micrófono para que te presentes y saludes a la audiencia. Estamos transmitiendo este 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 miércoles, obviamente como los otros miércoles, la hora constituyente, en Codaca, Guatemala, Radio Victoria, la voz de los pueblos, que también felicitamos a esta radio que cada vez más está poniéndole contenido constante, este, en su parrilla, en estos últimos días, también estamos transmitiendo por Rocinaco Internacional del Ecuador, siempre por este, al carajo punto deje de Colombia, transmitimos también por Radio La Soberana, Juventud Plurinacional, y otros medios que también comparten, distribuyen este contenido, y gracias amigas y amigos por seguirnos, y con distribuyan, por favor, estos contenidos, y también comente, usted haga sus preguntas en esta ventana. Muy bien, Juan Carlos, salude, por favor, a la audiencia, la audiencia ya nos escucha, adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos y todas, gracias, Ollantay, por la invitación, por tener esta invitación a conversar, y a intercambiar, y a compartir, misiones, ¿no? Sobre, bueno, la construcción de, del proyecto de la Vía Yala, en un proyecto, en un nuevo profético, de los pueblos cunas, que hable un posible, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Bueno, este, tú me, me, me interpelabas un poco hablar sobre la proceso constituyente del año noventa y nueve, impulsado por el comandante Chávez. Y bueno, hay que hacer algunas consideraciones históricas sobre, sobre el contexto que, que dio paso a ese proceso constituyente. Comandante Chávez, bueno, insurgió contra una, contra una, contra una descomposición en la que se encontraba el país completo. Una crisis, la democracia liberal burguesa. Y el antecedente directo de, como expresión de esa crisis, fue la rebelión popular del año ochenta y nueve, que se llamó el Caracazo. Pero en realidad lo que fue es una rebelión popular contra, contra el paquete neoliberal. Una de las revoluciones, de las rebeliones populares más tempranas, contra el neoliberalismo en América Latina. Y bueno, el comandante Chávez supo en su condición de, bueno, del heredero del liderazgo histórico de la lucha del pueblo venezolano. El comandante Chávez es continuidad y liderazgo histórico. Liderazgo histórico que es muy antiguo. Comienza con la resistencia de Huaycaipuro a la invasión de Diego de Lozano. Y que ha tenido expresiones en el tiempo pasando por Bolívar, pasando por Zamora. Y bueno, y el comandante Chávez parte de un liderazgo histórico que forma parte de un proyecto histórico. Que es el proyecto histórico del pueblo venezolano, de la fragua del pueblo venezolano. Y es importante que esto se entienda, ¿no? En Venezuela nosotros hacemos una triple lectura. De que hay un sujeto histórico. Un pueblo, un sujeto histórico popular. Es parte de una fragua entre el pueblo indio, el pueblo negro, y el pueblo blanco, europeo, es esa fragua, de esas tres, de esos tres pueblos que se encontraron acá. No nos negamos ningunos a los otros. Somos parte de una sola cosa. Y ese sujeto histórico tiene un proyecto histórico como pueblo. que es parte también de una fragua, donde está el horizonte del buen vivir de nuestros pueblos indígenas. Está la filosofía Ubuntu de nuestros pueblos afro y toda la herencia del modo de vida comunitario europeo, que también llegó acá a Venezuela y a nuestra aviallana. Incluso otras influencias, que poco de esas, de ellas se sabe. Por ejemplo, a Venezuela en los primeros años de la invasión europea, colonial europea, no llegaron esclavos africanos. No llegaron esclavos de África. Llegaron esclavos de un proceso de conquista previo que había tenido la corona de Castillo. Fue la conquista de Al-Andalus y la conquista de Canarias, de las islas canarias y grande. La conquista del territorio de Juancho. Y los primeros esclavos que llegaron a a trabajar a Venezuela, que fundaron una primera comunidad, las primeras comunidades libres aquí en en nuestro territorio. Fueron musulmanas y Juancho. Fueron negro, soy del reino de Ben. Y eso no se sabe, no se tiene registro de eso. Así que tenemos una herencia de otros, de otras, o sea, también forman parte de nuestro proyecto histórico, de nuestra corriente histórica, de nuestra herencia cultural. También la cosmovisión musulmana y también la cosmovisión Juancho, que viene del norte de África y tiene su propia cosmovisión. Así que bueno, y eso es así, y eso no se registra, no están los registros, esa síntesis. Además son proyectos comunes, no son proyectos antagónicos, porque son proyectos todos que llevan en sí la, bueno, el modo de vida ancestral comunitario. Tienen esa esencia de origen, que es nuestra forma de vida como especie. Nuestra pertenencia a la comunidad de vida planetaria. Somos distintos. Los del norte de África, los de las islas canarias, los de Europa continental, los pueblos orinarios de la de Ayala, los pueblos de África, todos compartimos una cosmovisión, yo creo que empezamos a hacerlo, las conexiones, vamos a ver una misma cosmovisión, que es la pertenencia a la comunidad de vida planetaria. Eso que nuestros pueblos llaman Pachamama, que no es una, no es la naturaleza, como cosa, como la vía occidente, ¿no? Y es la comunidad de vida planetaria. Bueno, digo todo esto porque eso es parte de nuestro proyecto histórico, que además ha tenido expresiones de insurgencia, ¿no? Y es parte de una corriente, de una fuerza que no, que nos determina como, como pueblo, y que ese corriente, ese proyecto y ese sujeto ha tenido en momentos dado, un liderazgo. Don Carlos, sí, si me, si me escuchas, gracias por retrotraernos hasta Huayquay Puro, este, como raíz, digamos, de este, de este proceso que Venezuela vivió y todavía vive, y vivirá todavía. La pregunta es, en las últimas décadas del siglo pasado, producto del petrodólar, etcétera, Venezuela prácticamente era un lugar donde no ocurría nada. Al parecer que se había llegado a un grado de institucionalidad, de estabilidad, obviamente desde el poder constituido, y que por lo tanto jamás se pensó una insurgencia, como lo tú llamas, desde los plebeyos. Nunca se pensó que surgiría un, este, Hugo Chávez frías, que por cierto no aparece en el cielo despejado, producto de la historia que estás mencionando, me imagino. La pregunta que se hace a nuestra audiencia y nosotros es, ¿qué fue lo que ocurrió a finales del siglo pasado en Venezuela para que reventase esto? Que por supuesto, no solo reventó para Venezuela, sino para todo el continente, porque uno recuerda todavía cómo lo mandaron al al carajo, como dijo, este, creo yo, este, no sé qué fue el que el que dijo allá en Mar de Plata, ¿no? El proyecto Alca, por ejemplo, o sea, prácticamente se enfrentó al al imperio, ¿no? Se dinamitaron desde allí el proyecto, digamos, este, continental neoliberal. ¿Qué fue lo que ocurrió? La gente se pregunta eso, ¿cómo surge ese proceso constituyente allí? Bueno, mira, lo que pasa, bueno, yo tengo que irme para atrás otra vez, ¿no? Y ir atrás dos cientos años, ¿no? Al proceso de independencia. Eh, y todo lo que fue la lucha del ejército de, de Bolívar, que el ejército de Bolívar es ese pueblo, esa corriente histórica, ese sujeto histórico, ¿no? Que bueno, halló en Bolívar un liderazgo histórico en ese momento dado, ¿no? En ese momento específico de la historia, que es cuando se abren todas estas, eh, procesos de, de independencia sin descolonización, como, como muy bien lo categorizan Ramón, Ramón, sobre todo. En aquel momento había como dos, dos proyectos en disputa, ¿no? Bolívar representaba el proyecto de la República Popular, y así formula las tesis del, de cómo deberían ser nuestros gobiernos, los nuevos gobiernos que se crearan a partir del proceso de independencia, que no podíamos copiar los modelos europeos. Y él lo plantea, y tenía que ser, eh, incluyente. Es un estado social de derecho y de justicia. Eso lo plantea con mucha claridad en el Congreso de Angostura, ¿no? Ahí plantea de línea, los proyectos, el proyecto para las nuevas repúblicas, ¿no? Claro, evidentemente todavía sigue siendo una concepción república, pero frente a ese proyecto de Bolívar, que es la República Popular, ¿no? Está el proyecto de las repúblicas de las élites, de las oligarquías, que nosotros lo hemos llamado aquí en Venezuela la República Burguesa. Lamentablemente para nuestras repúblicas, y lo digo para nuestras repúblicas en todo el continente. El proyecto de la República Popular de Bolívar muere con él. Queda inconcluso. Aunque se llegan a formular, eh, constituciones importantes, como la constitución de Bolivia, por ejemplo, que fue redactada de puño y letra por parte de, de en espera, ¿no? Y triunfa, digamos, se impone la república burguesa, la república oligárquica, como proyecto, y que fue lo que se terminó instalando en todo nuestro país, ¿no? Inmediatamente en Venezuela, treinta años después, de, de, veinte años después de la, de, de la tercera república, que fue la república de mil ochocientos treinta, surge, insurge otra vez el pueblo, el sujeto histórico, en la cabeza de Ezequiel Zamora, que fue la primera revolución campesina en toda América Latina, ¿no? Eh, que no fue una revolución campesina, porque no fue, fue la revolución, fue, o, un nuevo momento de insurgencia del pueblo soberano, en este caso, ¿no? Y otra vez con su proyecto histórico, la consigna de Zamora y su ejército del pueblo soberano, era comunidad de tierras y hombres libres. Otra. Entonces. Otra vez, Zamora fue asesinado, ¿no? A punto, cuando estaba a punto de llegar a Caracas. Y con él la posibilidad de poder restaurar o avanzar en la construcción de la república popular, ¿no? El proyecto bolivariano original. Chávez, ese pueblo nunca ha quedado quieto. Todas nuestras generaciones hemos luchado por ese proyecto. Todas las generaciones de venezolanos y venezolanas, desde hace quinientos años, hemos luchado por ese proyecto. Y en vista de la crisis del proyecto de la república burguesa, a finales del siglo veinte, que se manifiesta en ese sujeto que sale a la calle, porque ese sujeto no sale por el, contra el paquete neoliberal, sale a la calle a luchar contra el proyecto de la república burguesa. Y en ese momento insurge el liderazgo del comandante Chávez. El liderazgo del comandante Chávez se fragua en la rebelión popular contra el proyecto de la república burguesa. y ese, 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 ese liderazgo se fragua y, digamos, en términos de corriente histórica, lo pertinente es convocar a un proceso constituyente originario y soberano para darle forma de nuevo histórica a el proyecto de la república popular. Y es la, es la propuesta central del comandante Chávez. La propuesta central política del comandante Chávez era sacar el país del pantano en la que lo había hundido. La cuarta república, él hablaba de la cuarta república, pero es la república burguesa, la república desde la tercera república. El comandante Chávez hablaba de la cuarta república y aquí históricamente se habla de la cuarta república desde mil novecientos cincuenta y ocho a mil novecientos noventa y nueve. Pero en realidad la cuarta república viene de mil ocho ciento treinta y uno. Porque las tres primeras repúblicas, a la segunda y tercera repúblicas, se le agrupa en una sola y se habla de la segunda república y se habla de la tercera república desde mil ochocientos treinta y uno en adelante. Pero en realidad la cuarta república viene de mil ochocientos treinta y uno. O sea, hay un tema históricista ahí que que hay que revisar bien en cuanto a la denominación. Para nosotros el proyecto de la república burguesa tiene doscientos años, ¿no? Y es lo que entra en crisis a finales del siglo veinte. Y el comandante Chávez entonces convoca a esa corriente histórica, a ese sujeto histórico, a construir, a relanzar, a retomar ese proyecto histórico a partir del proceso de la constitución, de la convocatoria y una asamblea nacional. Ahora, ¿qué sucede con la constituyente del noventa y nueve o con la constitución del noventa y nueve? Bueno, que se cuela la modernidad completa. No, se cuela la modernidad completa. Mantiene cosas que se pudieron haber superado. Mantiene el ideado del estado, claro, ya no es el estado burgués, sino un estado social de derecho y de justicia. Es lo que establece la constitución. Y avanza en la profundización de la democracia, pero es la democracia liberal. Sigue siendo en el marco de la concepción liberal. ¿Qué es lo que, bueno, establece con mucha claridad nuestra constitución como democracia participativa de protagonismo? ¿No? Entonces digamos que estas son las dos cosas centrales de la constitución del noventa y nueve. Primero, sigue siendo una constitución que mantiene el estado-nación republicano. Sigue siendo una república, ¿no? Con su concepción liberal. Y avanza en dos cosas. En reconocer el estado como un estado de derecho y de justicia. No solamente de derecho, sino de derecho y de justicia, recogiendo así un viejo anhelo de doscientos años del ejército de Bolívar, que fue el que no se hizo justicia después con la con las repúblicas que se sucedieron al proceso de independencia. Y segundo, que bueno, profundice en este tema de la democracia, aunque sigue siendo democracia. Pero bueno, trata de avanzar, sea de la democracia, de la democracia representativa a la democracia participativa del protagonismo. Y eso abre un canal. Ahora, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Con la concepción republicana, liberal y burgués, heredado de la república. Juan Carlos, creo que si me permites estamos conversando con Juan Carlos desde desde Venezuela sobre el proceso constituyente venezolano mil novecientos noventa y nueve y nos está narrando el antecedente histórico, pero también ya entrando a los cambios constitucionales e institucionales que generó este proceso constituyente. Son las nueve y veinticuatro minutos en este programa en la hora constituyente. Antes de entrar al tema de los contenidos, estimado Juan Carlos Rodríguez, la pregunta es, ¿cuál fue el grado de participación de la población, de los sectores en este en ese histórico proceso constituyente que marcó el antes y el después, digámoslo así, en el en la praxis de la democracia participativa en el continente y si podríamos abordar este asunto, ¿cuál fue la participación? ¿En qué dimensión participaron la este los los sectores excluidos de los sectores populares? Porque suele se suele decir que fue Hugo Chávez el que encabezó este proceso constituyente y en consecuencia es completamente diferente al proceso constituyente por decir un caso boliviano porque en Bolivia fueron los pueblos, los que participaron, impulsaron el proceso constituyente en Venezuela, el que el nombre tiene nombre y apellido la constitución y la constituyente venezolano porque fue Hugo Chávez. Se nos fue la señal con, esperemos que vuelva con Carlos Rodríguez, estamos conversando con él. Entonces es la pregunta de las preguntas en cuanto a la participación, en cuanto a la metodología. Entendemos que la constituyente funcionó en cuestión de que seis meses, más o menos, fue en el noventa y nueve y ahí mismo se aprobó la constitución. Hubo alrededor de más de más de mil candidatos, de hecho la mayoría de las candidaturas, casi el ochenta por ciento, lo ganó la corriente que pues dirigía Hugo Chávez y de ahí vienen los cuestionamientos, etcétera. Cuéntenos por favor sobre el tema de la participación del sujeto constituyente. No, bueno, es como te decía, la primera vez en la historia de Venezuela que se invoca plenamente al ejercicio de la soberanía popular directa. La primera vez en la historia de Venezuela. Eso no lo pudo lograr ni Bolívar. Para, digamos, no lo pudo lograr Bolívar en el Congreso de Angostura o en el Congreso de Cúcuta cuando se redactó la constitución de Colombia. Y fue primera vez en la historia que se logra eso. Y es un hecho, un hecho histórico muy importante. Porque, digamos, invocar la soberanía popular plena, al ejercicio pleno de la soberanía popular para redactar una nueva constitución, refundar la república, y sacar el país y la nación del pantano en el que se encontraba hundido. Por eso es que cuando tú decías, por ejemplo, no, que se iba a imaginar uno que en Venezuela, un país en el que todo se veía que estaba funcionando bien, iba a surgir una revolución popular de esas dimensiones. Es que ese era el problema, eso era pura apariencia. En la esencia, el país, el pueblo, el pueblo, el sujeto histórico estaba hundido en un pantano, en un pantano. Y las élites eran las que aparentaban un bienestar, ¿no? Pero no era así, ¿no? Las raíces de la de la de la insurgencia popular, de la rebelión popular, son muy profundas y muy ancestrales, ¿no? Entonces, bueno, el comandante Chávez, con su misión profética, logró invocar esa corriente, esa fuerza, quizála a través de un proceso constitucional, que ha sido uno de los políticos más importantes de la historia nuestra, como pueblo y como lucha. Porque esa fuerza y ese proyecto había que canalizarlo a través de algo, ¿no? Darle una salida política. Y esa salida política histórica fue la convocatoria y la constitución. Fue una participación muy amplia. Ahora, con limitaciones en cuanto a construcción, ¿no? Por la, vuelvo a decirlo, por la herencia colonial, pues, si quizás en aquel momento, Yantay, hubiésemos estado más al día, por decirlo de alguna forma, con, bueno, con todo este horizonte de descolonización, quizás esa constituyente tuviera otros, otros elementos. ¿Por qué? Porque lo irónico de esto es que no es que el pueblo no lo vea, o que el pueblo no lo sienta, o que el pueblo no lo aspire. Porque yo te hacía esta rememoranza de nuestro proyecto histórico, porque ha estado presente siempre. El proyecto de la vida en comunidad, de las tierras comunes, de la comunidad de tierra, de la vida en comunidad, siempre ha estado presente, y es una aspiración política de nuestro pueblo. Aspira a vivir en comunidad, lo desea, lo anhela, lo quiere construir, pero la forma liberal burguesa no deja que ese proyecto surja, insurja. Entonces, aunque el pueblo estaba presente, estuvo presente en la constituyente, participó ampliamente los constituyentes, que al final eran liderazgos políticos, ¿no? Estaban absolutamente condicionados en su subjetividad por el proyecto de la república, ¿no? Aunque, o sea, aunque tengo que decir que fue un gran avance en cuanto a aspiraciones históricas del pueblo venezolano, pero no es, no fue suficiente. Y como eso no fue suficiente, y el comandante Chávez lo sabía, porque quizás algunos podrían decir, no, es que el comandante Chávez no tenía conciencia de la necesidad histórica de la comunidad como forma de vida. Hay que leer un libro anterior al proceso, a este proceso político, que es lo que llamamos el libro azul, que es el programa, la agenda alternativa bolivariana, que fue el programa de gobierno, y el libro filosófico, las ideas políticas del comandante Chávez durante su campaña electoral. Y ahí está claramente establecido el proyecto de la comunidad como aspiración popular, y lo tenía muy claro. O sea, ya estaba la comuna, la idea de la comuna, estaba en la agenda alternativa bolivariana, y estaba en el libro azul como, como propuesta política. O sea, el comandante Chávez tenía mucha conciencia de dónde venía esta corriente histórica, y cuál era su proyecto. Ahora, evidentemente, los liderazgos políticos, los representantes políticos que fueran al proceso de constituyente, como tú dices, no fue una constituyente donde sólo hubo corriente revolucionaria, también hubo factores burgueses, ¿no? Que defendieron su proyecto de república burguesa, y que no permitieron que se saliera, que el proceso constituyente se saliera del marco de la república burguesa, ¿no? Y bueno, fue como digamos los acuerdos políticos, ¿no? El pacto social de ese momento, porque la constituyente es un pacto social, este implicó respetar la república como forma, ¿no? Como forma de organización de la sociedad. Eh, pero luego eso se vio que tenía patas cortas, ese pacto social, porque al tiempo, al muy poco tiempo la burguesía dio un golpe de estado, y quiso echar para atrás todo, la constitución, todas las leyes, o sea que ni siquiera respetaron el pacto social que en el que ellos habían participado, ¿no? Porque tres años después estaban dando un golpe de estado, que fue el golpe de estado del año de los vidos. Y ahí, evidentemente, la corriente histórica restituyó el hilo histórico, ¿no? O sea, el pueblo restituyó el hilo histórico, que que había empezado a reconstruir, a recomponer. O sea, lo que pasa es que aquí hay una, aquí hay un problema, que es un problema de inferiorización, que es un problema de, como lo llama Ramón, de que no se ve el sujeto histórico. Ha estado siempre invisibilizado de los procesos políticos de las élites. Y no se entiende, y Chávez sí lo veía. O sea, tenía mucha conciencia de esa fuerza, ¿no? De esa corriente, de ese río. Él hablaba que era con, que es como un río subterráneo que va por debajo de la tierra, y que en momentos dados de la historia insurge con una fuerza enorme, como la, con la fuerza de un río subterráneo, ¿no? De un gran caudal subterráneo, que insurge y cambia la historia, ¿no? Cambia el rumbo de la historia. Eso lo supo, lo sabía Chávez. Bolívar tomó conciencia de eso, después de algunos tropiezos que dio al principio, ¿no? Y por eso, Bolívar, como líder, con un pueblo, ese fue el pueblo que salió de las límites de Venezuela a liberar la Nueva Granada, Panamá, Ecuador, Perú, el Alto Perú, y bueno, y si no hubiesen asesinado a Bolívar, las oligarquías y las burguesías bogotanas, no colombianas, bogotanas, Bolívar no tenía límites, no, no tenía límites. Bien, estamos hablando con Juan Carlos Rodríguez sobre el proceso constituyente de Venezuela en mil novecientos noventa y nueve. Y claro, cuando uno escucha proceso constituyente venezolano y más de uno, especialmente los que todavía siguen presos de la prisión mediática, dirán, pero Venezuela no puede ser ningún ejemplo para el continente, mucho menos para países como Guatemala, que intenta consejos de cambios, porque miren cómo está. La verdad, amigas y amigos, que Venezuela, muy a pesar de toda la guerra simultánea que el sistema hegemónico le declaró en estos últimos tiempos, y no lo digo yo, lo dice Fondo Monetario Internacional, lo dice Banco Mundial, ha superado las grandes crisis que ha estado sufriendo producto de este bloqueo, que ahí no lo decían bloqueo, lo que decían era producto de la dictadura, como ha sido por ejemplo el tema de la huida de venezolanos hacia el exterior, como ha sido por ejemplo el tema de ausencia de comida, como lo decían en los medios corporativos, y como nunca antes, en estos últimos meses y el último año, Venezuela comenzó a crecer en su producto interno bruto, según informe oficial. ¿Y por qué ahora se habla bien de Venezuela? Aunque usted todavía no lo escucha, porque antes, hasta hace unos meses atrás, Venezuela era la noticia, digamos, tanto en Europa como en América Latina, de noticias perversas. Ahora prácticamente hay un silencio, porque, claro, Estados Unidos bloqueó el, este, se disparó y la disparó contra la Unión Europea, bloqueando el tema del petróleo ruso, y en algún sitio tienen que mirar los gringos, y ahora miran hacia Venezuela, y entonces ahora Venezuela ya no es, digamos, el demonio que presentaban en los medios de información corporativa, aunque Venezuela como país y como gobierno, nunca fue ningún demonio, nunca lo fue. Y por eso es que estamos abordando este tema. Un país que ha sido sistemáticamente bloqueado en los últimos tiempos, que ha sido saqueado en sus reservas internacionales por los poderes fácticos del mundo, ahora comienza a mostrarse al mundo como un referente que ha sido capaz de vencer todas las crisis, no solamente la pandemia, sino la pandemia del imperio también. Y allí, en ese marco, es que estamos reflexionando qué es lo que podemos aprender del proceso constituyente venezolano. Y Juan Carlos ya nos decía, toda la perspectiva histórica y los cambios y las limitaciones, entendemos, por supuesto. A mi entender, Venezuela ha sido el único país en esa constitución por primera vez, si mal no recuerdo, ha sido, por ejemplo, se incorporó, este, la democracia participativa, donde incluso se institucionaliza y se constitucionaliza la revocatoria de mandato hasta el grado del presidente de la república, por ejemplo, que nunca se había dado, y luego siguió ese ejemplo Bolivia, ¿sí? Y ojalá que este ejemplo se siguiera en todos los países. La revocatoria de mandato es decir, quitar del poder a los que pierden la confianza popular. Otro mecanismo, el tema de devolverle al pueblo, digamos, el ejercicio del poder, las misiones, los proyectos de misiones de barrio adentro, los gobiernos del pueblo, etcétera, ha sido una experiencia, un proceso que Venezuela desde 1999, desde antes obviamente, muy a pesar de los límites, digamos, teóricos que decía Juan Carlos, planteó como propuesta, y en esa onda estamos, lo que necesitamos es la democratización del poder, la democratización de la economía, la democratización cultural, y en ese sentido Venezuela nos ha dejado grandes lecciones en tanto en la constitución como en sus instituciones, como digo, y tal vez es por eso que muy a pesar de los bloqueos va avanzando, porque la pregunta a Juan Carlos es, si acaso fuese Chávez el que hubiese ideado, si acaso, porque no es lo que dijiste, ¿no? Porque nos hiciste la remembranza histórica, ideado este proceso de cambio, si acaso hubiese sido Venezuela producto de esos sueños de cambio en Venezuela, únicamente producto de un caudillismo, como suelen llamar, pero el compañero Chávez hace rato que se incorporó al sistema de la madre tierra al vientre, pero sin embargo, ese pueblo continúa, sí, proceso a proceso, sí, tanto en las calles como en las urnas, venciendo a los poderes fácticos hegemónicos. ¿Por qué ocurre eso entonces? Si Venezuela fuese una dictadura, ¿por qué incluso permiten que un Guaidó se autoproclame gobernante sin mandarlo a la cárcel? Son preguntas que usted, amigas y amigos, se tiene que hacer, y en el fondo hay una verdad, y la verdad, creo yo, va por ahí, por donde dice Juan Carlos, pueblo constituyente, este soberanía, concepto de soberanía popular, aunque eso tenga sus límites, también ejercido por la misma población. Yendo al tema, Juan Carlos, ya son nueve y treinta y nueve minutos, si tú tendrías que mencionar tres o cuatro cambios trascendentales, muy a pesar de que estén en el marco, digamos, de la modernidad o del Estado-Nación, República, etcétera, ¿cuáles serían esos cambios trascendentales que han servido en su momento y servirán todavía en su momento a Venezuela y a otros países también, por un lado, y por otro lado, ¿cuánto de esos cambios se ha institucionalizado o se ha convertido en un proyecto de vida, un proyecto institucional? Adelante, Juan Carlos. Mira, yo creo, y daba una clave, cuando hablaba, el gran hecho político de la revolución bolivariana fue invocar el poder constituyente, fue invocar al ejercicio pleno de la soberanía popular, porque eso desencadenó al sujeto histórico, o sea, volvió a poner al sujeto histórico en el centro de la historia, a definir el rumbo y el destino de la sociedad. Eso es determinante para todo lo que ha venido pasando y todo lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque el sujeto histórico dejó de ser objeto de la política para pasar a ser de nuevo el sujeto de la política. ¿No? Entonces, la democracia burguesa y la república burguesa ven al pueblo como objeto, como cosa, como esclavo, que les pertenece a estas tierras, a estas riquezas, y esos seres no los ven como humanos, están bajo la línea del ser, ¿no? No son. Y cuando el comandante Chávez abrió esos compuertas, le dio existencia al sujeto. El sujeto pudo, por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Ser de nuevo. Y eso el pueblo venezolano no se lo va a dejar arrancar, no se lo va a dejar arrebatar. Porque una vez que tú vuelves al ser y a la posibilidad de ser sujeto, es muy difícil que te convenzan que tienes que volver a ser objeto, ¿me explico? Volver a la sujeción. No, no, eso no, no va a suceder. Bueno, ha habido una operación en los últimos diez años de ataque para replegarnos otra vez, para replegar al sujeto histórico, a su condición de no ser, ¿no? De no sujeto, su negación como sujeto. Pero eso no va a suceder, ¿no? No va a suceder, así no sucede la historia. Y en Venezuela no va a ser la excepción. Ahora, el comandante Chávez estaba muy consciente de las limitaciones de la constitución del noventa y nueve. Y muy pronto, en el año dos mil siete, planteó un proceso de reforma constitucional. Porque a partir del año noventa y nueve, el sujeto histórico ha estado en un proceso permanente o en un proceso constituyente permanente. Nosotros no hemos dejado de ser pueblo constituyente activo. Todos los días estamos constituyendo lo nuevo. En leyes, en proyectos, en cosas. No hemos dejado de... O sea, el proyecto constituyente no fue el momento constituyente del noventa y nueve. El proceso constituyente, a partir del año noventa y nueve, se desencadena y se convierte en un proceso permanente. O sea, nosotros hemos estado desde el año noventa y nueve en constituyente permanente. Como pueblo. y eso se expresó en un primer momento en una constitución, el comandante Chávez muy rápido se da cuenta de que ese proyecto es insuficiente para darle salida política al proyecto histórico popular, al proyecto histórico del pueblo venezolano. Y en el año dos mil siete plantea una reforma de la constitución. Esa reforma de la constitución a esa reforma de la constitución hace aparecer algo que no aparecía en el noventa y nueve. Es el poder popular. El comandante Chávez sabía que en el marco de las estructuras del estado burgués, de los poderes de la república burguesa, que es la república moderna, ¿no? El sujeto pueblo no iba a poder insurgir como sujeto de poder, que es lo que él aspiraba, ¿no? O es lo que era el planteamiento central de político del comandante Chávez. O sea, no iba a poder surgir la comuna, ¿no? Como horizonte político. Y es cuando plantea entonces la reforma constitucional del año dos mil siete, donde aparece en la propuesta el poder popular y comunal. Aparece ahí para abrirse un espacio en la constitución nacional, en ese pacto social, para que empiece a existir en términos constitucionales y que pueda empezar a instituirse como un poder del estado. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la dirigencia, la, no la dirigencia, los cuadros intermedios, pues, de la revolución, vieron amenazados sus posibilidades de poder, como alcaldes, como gobernadores, como diputados, etcétera, incluso como ministro, y sabotearon la propuesta constitucional de, de reforma constitucional del presidente, ¿no? Y ahí uno puede ver cosas, ¿no? Yo, yo los invito. ¿Cuál, cuál fue el proyecto original que presenta el comandante Chávez a la Asamblea Nacional para el, para la reforma constitucional? ¿Y cuál es el proyecto que surge después? Hay cambios importantes, sustantivos. El proyecto del comandante Chávez era mucho más radical, iba más a la raíz, estaba más claro. Luego, cuando lo asume, lo toma la Asamblea Nacional, y revisa el proyecto, y se empiezan a hacer aportes, y se hace una consulta. Nosotros participamos ampliamente en el proceso de consulta del proyecto de reforma constitucional del, del dos mil siete, y hicimos una serie de propuestas que ahorita no, no, no las voy a, a, digamos como pobladores, como movimiento de pobladores y pobladoras. Y uno ve el proyecto que surge finalmente de la Asamblea Nacional, que es el que va a consulta, a referéndum consultivo, porque tú me hablabas del referéndum, tú me hablabas del referéndum revocatorio, pero es que hay una herramienta mucho más poderosa, que es el referéndum consultivo, que es la posibilidad que tenemos como pueblo de recoger la firma, convocar al pueblo, y iniciar un proceso constituyente, desde el pueblo. No lo tiene que convocar el presidente, no lo tiene que convocar la instancia de la Asamblea Nacional. El pueblo mismo se puede autoconvocar a un proceso constituyente. Eso es una herramienta poderosísima. El pueblo mismo puede autoconvocarse a una reforma de la constitución. Claro, están establecidos unos reglamentos en la constitución para eso, un procedimiento, una cantidad de firmas, etcétera. Bastante dificultoso, por cierto, ¿no? Pero no importa, existe la posibilidad, ¿no? Y ese proyecto del comandante Chávez, ese proyecto de reforma constitucional fue derrotado, pero no fue derrotado por el proyecto de la burguesía, fue derrotado por la fuerza interna que no querían, las mismas fuerzas, la misma subjetividad que influyó en la constitución, en la constituyente del 99, para no salirnos del marco del Estado liberal burgués, también hizo lo suyo en contra del proyecto del comandante Chávez, para que se incorporara nuevos elementos a esa concepción de Estado, y se incorporara el poder popular, y se incorporara el horizonte comunal como proyecto histórico, ¿no? Y fue derrotado. Y esa es una deuda que tenemos con el comandante Chávez. Eso es una tarea que tenemos pendiente con el comandante Chávez. Y, bueno, eso me parece lo que es políticamente más relevante. Tú me preguntabas dos otras cosas más, pero yo creo que lo políticamente más relevante es esto, ¿no? Y por eso es que el pueblo venezolano ha podido resistir la remitida del imperialismo en la última década, y el pueblo venezolano no se ha rendido, porque el pueblo venezolano no está dispuesto a volver al pantano, porque conoce el pantano. Estuvo desde Zamora sumergido en el pantano, viviendo en el pantano, y no tiene voluntad de volver al pantano. Lo que han querido es quebrar nuestra voluntad de vida como sujeto histórico, para que nos repleguemos otra vez al pantano de la historia. Y el pueblo venezolano se niega. El comandante Chávez, en el momento de su partida, de su partida física, porque el comandante Chávez está todos los días presente con nosotros, es uno de nuestros ancestros, nos guía, nos orienta. El comandante Chávez dijo, nosotros logramos sacar al pueblo del pantano, y logramos sentar en estos veinte años de revolución, las bases de una nueva construcción, de una nueva sociedad, las bases. Pero ahora toca construir en esta nueva etapa de la revolución bolivariana. Planteaba él en el año dos mil doce, en eso que, en esa locución que se llamó el golpe de timón. Hoy, o este año, veinte de octubre, se celebra otro aniversario más de esa locución del presidente Chávez. Eso fue posterior a la victoria del año dos mil doce, su primera locución. Habría una nueva etapa. ¿Qué la definía? Que bueno, ya están sentadas las bases de esta nueva sociedad. Aún no estamos en el socialismo. No nos llamemos engaños. Aquí todavía vivimos en el capitalismo. Lo que pasa es que salimos del pantano en el que nos hundió el capitalismo, la modernidad. Y hemos sentado las bases para construir el edificio nuevo. Bueno, eso quedó pendiente. El nuevo edificio está pendiente todavía. Y ese nuevo edificio requiere una nueva arquitectura. Requiere una nueva arquitectura jurídica. Requiere una nueva arquitectura constitucional, incluso. Porque si no, vamos a tener, vamos a terminar reproduciendo el edificio viejo. El edificio de las élites, el edificio de la, de la burguesía, ¿no? Y de la oligarquía. Entonces tenemos que darnos, darnos marco, espacio político para definir la forma. Yo soy arquitecto, entonces tengo, no soy arquitecto, yo me gradué de arquitecto. Yo soy persona, o intento serlo. Entonces siempre tengo esa desviación universitaria de querer hacer el planito, el dibujito, antes de empezar a construir algo, ¿no? O sea, hay que tener como unos planos, pues, una cosa que lo guíe a uno. Y para mí esos planos y esas coordenadas y esa, y esa, y esa visión de futuro tiene que incorporarse a la Constitución. No está en la Constitución. Tiene que incorporarse. Para asumir la tarea que nos dejó el comandante Chávez. Que es construir el edificio de los nueve. Y tiene que incorporar ese, ese, ese plano, esa, esa arquitectura, tiene que incorporar otras coordenadas. Otras cosmovisiones. Otras subjetividades. Y ahí la importancia de, de la discusión a nivel continental de cuáles son las coordenadas de, de la Vía Yala, de la construcción del, del horizonte del Buen Vivir. ¿Cuáles son esas coordenadas? Que nos ayuden a construir esas nuevas arquitecturas. Y a empezar a edificar esos nuevos edificios, ¿no? A construir esos nuevos edificios. Para albergar ese nuevo, esa nueva forma de vida. No esa nueva, albergar de nuevo, ¿no? ¿No? Recibir de nuevo, cobijar de nuevo, a esa forma de vida humana, ¿no? Es presencial. Muchas gracias, Juan Carlos Rodríguez, conversando con usted en la hora constituyente sobre el proceso constituyente venezolano del mil novecientos noventa y nueve. Proceso que ha sido hito histórico para el continente de Vía Yala, puesto que se abrió, no solamente como frente antiimperial, postneoliberal, sino también como un frente de democratización. Y a partir de ahí, entonces, surge las primigenias ideas de pueblos constituyentes. Nos dice, vamos a leer algunos mensajes, dice, René Boll, Alta Verapaz, nos ven desde Alta Verapaz. Alberto Quez también manda saludos desde Alta Verapaz. Gerardo Valdizán pregunta, ¿nos podrías ilustrar, Juan Carlos, al respecto del número de miembros del PCV más sus juventudes? Pregunta él. Dice Gerardo, también interesante la idea de democracia popular burguesa. Y así hay mensajes. Muchas gracias por seguirnos. Hemos visto un momentito en la pantalla de Codeca Guatemala, conversando con ustedes. Son las nueve y cincuenta y cuatro minutos. Finalmente, Juan Carlos, para ir redondeando, para ir concluyendo, aunque ya nos diste algunos adelantos. ¿Qué es lo que tendríamos que incorporar en la Constitución, pero también en las instituciones, pero también, sobre todo, en los proyectos de vida de las comunidades, ya no hablaremos de personas o de individuos, para finalmente transitar hacia ese otro horizonte que estás planteando? ¿Cuánto en Venezuela se ha superado, por ejemplo, la economía rentista? Tenemos entendido que justamente el cierre de, digamos, la válvula de la importación de alimentos ha sido justamente consecuencia de que no se proyectó hacia la producción interna, por ejemplo, por mencionar un caso, por ejemplo, demasiado dependencia de petróleo. ¿Cuánto, por ejemplo, se ha avanzado en el tema de la cultura? Sé que es difícil avanzar, especialmente estrangulado por bloqueos económicos, bloqueos culturales, pero ¿cuánto se avanzó en todo ello, por un lado y por otro lado también? ¿Qué es lo que tendríamos que incorporar, constitucionalizar, institucionalizar para avanzar hacia ese nuevo horizonte del buen vivir que mencionas? Adelante, por favor, los minutitos son tuyos. Vale, este, no, Yantay, ¿te quieres hacer otra hora más de programa? Este, porque yo no me estoy metiendo, no me he metido con el campo de lo económico, estoy metiendo en la dimensión de lo político, o sea, estoy tratando de ver el proceso constituyente desde la dimensión política, pero eso tiene una expresión económica también, ¿no? Y bueno, yo creo que nada, quedamos para otro programa, este, para analizar ya la dimensión económica de la lucha histórica, ¿no? Que da para un programa completo, ¿no? Ahora, lo que yo quisiera, como para cerrar, y ayer lo discutíamos en la asamblea de pobladores, ¿no? Decíamos, bueno, hemos propuesto, nosotros de pobladores y pobladoras hemos propuesto un montón de leyes, ¿no? O sea, nosotros somos autores, este, impulsores como de seis o siete leyes a nivel nacional. Y entonces hacíamos una reflexión y decíamos, bueno, nosotros vamos, impulsamos las leyes, redactamos las cosas, tal, la, logramos que se aprueben, se institucionalicen, ¿no? Y luego el Estado, este, burgués, este, no las empuja, no las aplica, ¿no? No las, no las lleva a consecuencia, ¿no? Entonces quedamos como, como decimos nosotros aquí, como novia pueblo, pues, con los crepos hechos, porque hacemos esas leyes que son leyes que buscan la realización de la justicia social, pero como le delegamos al Estado burgués la ejecución de esas leyes, pues entonces luego el Estado burgués no las ejecuta, ¿no? No las implementa, no las desarrolla. Entonces, ¿qué decíamos ayer? Bueno, ya basta, superemos ese enfoque, entendamos que el Estado burgués no va a empujar la aplicación de nuestras concepciones legislativas y que entonces nuestras concepciones legislativas en las leyes que propongamos, digamos, creemos las instancias, los instrumentos para que sea el propio poder del pueblo el que implemente sus leyes, ya está, ¿no? Entonces ahí las nuevas leyes tienen que construir instituciones nuevas, ¿no? Definir instituciones nuevas donde sea el pueblo, bajo sus propias formas de organización, el que implemente y ejecute las leyes que el pueblo propone, o sea, es un ejercicio autogestionario de soberanía plena, ¿no? Porque nos damos desgolpes contra la pared del Estado burgués y no responde, o sea, el Estado burgués nunca responde. Nunca responde a la altura de lo que nosotros esperamos que responda para que se realice la justicia social que anhelamos como sujeto histórico. Entonces, para eso tiene que aparecer en la Constitución el poder popular, que ahorita no está, ahorita está el Estado, ¿no? El Estado-Nación-Republicano, liberal-burgués y sus instituciones, el poder público nacional, el poder legislativo, el poder judicial, el poder moral, el poder público municipal, el poder estadal, pero no está el poder popular, no está, y si no está, no existe. Existe como expresión real, existe un pueblo que aspira a poder, pero la Constitución no le da poder. Entonces decíamos, somos un poder popular de mentirita, somos espectadores del poder, no somos sujetos del poder, somos sujetos de la política, pero aún no somos sujetos del poder, aunque hay un montón de leyes. El comandante Chávez, antes de su partida, avanzó en un paquete de leyes muy importantes, que son las leyes del poder popular, y entonces hay una ley orgánica de la economía comunal, del poder comunal, hay la ley de las comunas, o sea, no, hay un paquete de leyes importantes, que tienen que ver con las leyes del poder comunal, pero no son suficientes. Si mañana retorna la burguesía al poder en Venezuela, va a borrar todo lo que tiene que ver con los avances que se han tenido, porque no está en la Constitución, tiene que estar en la Constitución. Tiene que tener carácter y rango constitucional para que exista, y no sea poder popular espectador, que lo convocan para aplaudir como poca, no, tiene que ser poder popular que ejerce la soberanía de forma directa y plena, como se ha, como aspiraba el comandante Chávez. Entonces, bueno, ese es el desafío de este momento histórico. El desafío para nosotros de este momento histórico es que todo eso que hemos inventado, que hemos creado, que hemos desarrollado, en todos estos años de desarrollo del poder popular, las comunas y su constituyente cotidiano permanente, aparezca en el pacto social y tenga reconocimiento como poder. Para seguir, bueno, para vivir, digamos, ahí habría que dar una discusión, cómo desaparece el Estado burgués, el comandante Chávez decía que había que pulverizar el Estado burgués y que tenía que surgir el nuevo Estado, que es el Estado comunal. Esa era la propuesta del comandante Chávez. Ahora, ¿cómo es ese proceso en el que se pulveriza el viejo Estado burgués y surge el nuevo Estado comunal? Bueno, es una transición y en un momento dado las dos cosas tienen que coexistir en conflicto, porque son proyectos antagónicos. Es otra vez, y me retrotraigo a los 200 años, el proyecto de la República Popular de Simón Bolívar, delineada en el Congreso de Angostura, versus la República Oligárquica de las Burguesías Coloniales, reflejado en la Constitución de 1831, llevada a cabo por el general Páez, un gran traidor al proyecto popular de Bolívar. Entonces, esa contradicción es esos dos proyectos, Ollantay, esos dos proyectos históricos, el proyecto de la modernidad, el proyecto de muerte de la modernidad, que relega al pueblo, al sujeto histórico, al constructor de la historia, al pantano de la historia, y el proyecto popular que viene de nuestro ancestro, que es la forma de vida ancestral comunitaria de muchos ancestros, han estado en disputa desde hace 500 años, 500 años en disputa, es la misma disputa, son dos proyectos antagónicos que están en disputa, el proyecto de la vida, versus el proyecto de la muerte de los invasores coloniales europeos en su momento, y hoy occidentales en términos generales. Así que bueno, lo dejo ahí, todos los mismos proyectos, estamos en disputa, seguimos en choque, en choque de trenes. Muy bien, una manera de epilogar el proyecto de la muerte con el proyecto de la vida, es epilogar Juan Carlos Rodríguez, desde el Movimiento Pobladores Lucha de Venezuela, abordando el tema Proceso Constituyente Venezolano 1999. En la página de Radio Victoria nos dejan los siguientes mensajitos que vemos en la pantalla móvil. Dice María Agustín, yo conectado desde Jalapa, vamos por un proceso constituyente. Dice Aguilar Israel, ya conectado también de Jalapa. Saludos, dice Ordóñez desde Petén. También avanzamos ese proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional para la Liberación de los Pueblos. Esta ha sido la transmisión de la hora constituyente que hemos querido hacerle llegar a usted a través de su pantalla móvil, para que usted también lo pueda mover, si acaso así lo ve conveniente o necesario, en sus nichos virtuales, en este programa, en la hora constituyente. Hemos querido abordar el tema Venezuela porque, como decía, tanto en los medios corporativos de Europa como de este lado del continente, Venezuela ya no es más en este momento noticia del enemigo, del diablo del planeta. Ahora es Rusia. Venezuela, más al contrario, se convierte en una noticia positiva, incluso con eso de los crecimientos macroeconómicos que indican, porque claro, ya que no tienen el petróleo ruso, ahora necesitan el petróleo venezolano, entonces los amos del mundo intentan abuenarse con la víctima, es decir, con aquel país golpeado por ellos mismos en las últimas décadas. Muchas gracias, Juan Carlos Rodríguez, por tu tiempo. Gracias a nombre de la audiencia y a nombre del programa La Hora Constituyente y a nombre del movimiento Coneca. Amigas y amigos, nosotros nos volveremos a ver a través de esta pantalla el próximo miércoles.